Esta canción es dedicada para la chica que no puede vivir si se ve El flaquito que usa gorrito Blin blin Eres una enferma, una adicta al sexo Yo te doy un beso si tu quieres eso Eres una enferma, una adicta al sexo Yo te doy un beso si tu quieres eso Si quieres eso, digo, digo de esto Yo veo ansiosa, yo siempre lo pego No digo mentiras, siempre soy honesto Alguien provisao, así es perfecto Cojo tu hormona y las molesto Ya estamos calientes, vamos a empezar el reto Me dices como quieres, te digo que acepto Tu quisiste esto, tu lo conoces esto Ay te prometo, ponme aquí de cuenta Yo no soy obeso, también actúo a eso Me gusta el proceso, también el suceso De tu beso, mi carita sabe que estoy preso ¿Dónde aprendiste eso? No hay con el travieso Con esos movimientos, caminelo con el piezo Ella es mi maestra, yo soy su maestro Repente violento Eres una enferma, una adicta al sexo Yo te doy un beso si tu quieres eso Quieres una enferma, una adicta al sexo Yo te doy un beso si tu quieres eso No hay de acuerdo en tu escuela y yo tu motivación Atención, porque te pillo un malón Comiéndote, trae tu boquita al salón Haciéndote algunas cosas de la policía Quieres una enferma, una adicta al sexo Yo te doy un beso si tu quieres eso Quieres una enferma, una adicta al sexo Yo te doy un beso si tu quieres eso Oh 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 tina, vete le vella Oh oh tina, vete le ve cá Oh, Los Vegas, vete le vella Oh, Sony, vete le vella Oh oh Peditorio como te causas, una buena adicta al sexo T Gracias por ver el video.